La Asociación de Comunicadores de Arizona, ABA, por sus siglas en inglés, llevará a cabo una feria de trabajo con oportunidad de empleo para personas interesadas en trabajar en medios de comunicación en radio y televisión. El miércoles 13 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Instituto de Tecnología del Este del Valle, EVET, del 1601 al oeste de Main Street en Mesa, en el Edificio 2, en el Centro de Artes Culinarias. Favor de llevar resume o currículum vitae con posibles entrevistas durante el evento. Evento patrocinado por ABA, EVET, Univisión y Unimas Arizona.